Yo creo que a todos los hombres Luego te nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de rosa y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba, con quien nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, ella de rosa y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llego a querer Es mi niña bonita, mi niña bonita Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, con su carita de rosa